Hola, soy César Ébora. Un saludo a toda nuestra audiencia de Univisión de Estados Unidos. Yo interpreto a Jesús en la novela ¿Qué le pasa a mi familia del productor Juan Osorio? Es un personaje casi bíblico porque se va a inmiscuir en la vida de los demás y va a tener muchas bendiciones también, pero también se mete en sus propios problemas. Entonces van a pasar cosas muy bonitas en esta historia y es una novela para que no se la pierdan. Es una novela familiar, es una historia grabada en Guanajuato, una ciudad maravillosa, única, especial en el mundo. Así que todos los que la conocen la van a disfrutar enormemente. Es una historia donde aparece la comida mexicana en toda su extensión. Y todo lo que le pasa a esta familia es lo que nos pasaría o lo que nos pasa a todas las familias en el mundo. Así que no se la pueden perder. ¿Qué le pasa a mi familia este próximo 30 de agosto? No se la pierdan. 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 Gracias por ver el video.